aquí estamos preparando unas costillas al estilo san luis rips que significa san luis rips que estos son unas costillas que son un poco más planas más flat no tienen tanta curva como las otras son cortadas de la parte de abajo del estómago del animal tienen más hueso pero también tienen más carne aquí la estamos preparando estamos poniendo sal hay que ponerle bastante sal sin miedo no tenga miedo de que vayan a quedar muy salada o que vayan a coger un mal sabor es pónganle mucha sal esta parte de aquí es la membrana mucha gente se lo quita yo se lo voy a dejar ahí me lo como también nunca he quitado eso se lo quieren quitar se lo pueden quitar si no lo vamos a preparar igual por ambos lados sal luego de la sala aquí estamos poniéndole ajo en polvo el ajo es buenísimo me encanta el ajo me gusta el sabor del ajo ajo en polvo por ambos lados las costillas están deliciosas son unas costillas pequeñas planas pero tienen mucha mucha carne pimienta molida esto es algo que no puede faltar en casi ninguna comida pimienta es casi un pecado no ponerle pimienta a la comida pimienta por ambos lados y luego le vamos a poner un poquito de chile en polvo para que quede un poquito ahí picosita no mucho porque esto no pica mucho pero va un poquito picosita y ya está cogiendo colorcito lo mismo hacemos lo mismo por ambos lados ahí estamos poniéndole todavía el chile en polvo mucha gente le pone aceite antes de ponerle de empezar a prepararla pero yo no me encuentro que es necesario ya miren cómo se está viendo miren cómo van quedando miren qué delicia qué costillo esto lo vamos a poner así directo al horno por lo menos una hora a 350 grados por una hora solamente luego que lo sacamos así se va a ver luego de una hora pero no están listas todavía todo una salsa barbecue hecha en casa que si pueden ver buscan mis vídeos por ahí está la receta de cómo preparar salsa barbacoa casera hacemos lo mismo por ambos lados aquí tenemos la ponemos el papel de aluminio doble doble papel de aluminio para que quede más sellada luego lo sé llamo y la costilla de haremos el papel de aluminio va a quedar como si fuera un paquete aquí lo vamos a ver ahora listo así van a quedar y ahora va para el horno a 350 grados por dos horas y dos horas más tarde aquí tenemos el producto miren qué delicia miren cómo yo saco este huesito miren sin ningún tipo de problema así es que me encantan las costillas blandita suavecita tiene citas jugosita que no se te queda encajado en los dientes porque no tienes que hacer mucha fuerza me encanta esto es delicioso vamos a sacar un pedacito vamos a sacar un pedacito de aquí de esta esquina para que vean cómo se está viendo ahí ya está red y todo preparado vamos a probarlas ahora y aquí ya vamos a probar nuestro pedacito a ver cómo quedó esto quedó delicioso se le hace la boca agua a cualquiera se salen rapidito no hay ni que jalarla las mejores costillas se las recomiendo háganlo en casa díganme qué piensan miren esto sólo el huesito suscríbanse déjenme hacer hasta la próxima